como están amigos ya estamos en león guanajuato estamos en el hotel hudson y hicimos un viaje porque vamos a estar en un evento el evento best to best de dna les voy a grabar estos días que vamos a estar aquí vamos a empezar primero por el hotel ahorita nos acabamos de llegar nos dieron las comidas ya tengo aquí mis comidas preparadas obviamente siempre llevo mi dieta aquí estoy aquí y siempre estoy haciendo mi dieta está totalmente pesado 150 gramos de carne de res lo que llevo en mi dieta 215 gramos de arroz vegetales 50 gramos de vegetales y acá tenemos otras comidas siguientes esta es otra de pollo y más arroz y acá otra similar igual a hacer de carne siempre traigo también básico no me traje muchos suplementos pero traigo aquí mi proteína y soy de chocolate porque en algunas comidas meto proteína en polvo que me traje crema de almendra súper súper necesario y el arroz gerber que sería el de arroz también en algunas de mis comidas shaker no pueden faltar para los batidos este es bethia que es endulzante y que más aquí tenemos lo necesario para sobrevivir un mini refri algunas bebidas que nos dieron verdad pero no creo que las podamos tomar todas tenemos agua tenemos pepsi aquí tenemos corona y refrescos son refrescos con azúcar regularmente no tomamos refresco con azúcar bueno nunca tomamos con azúcar si acaso cuando se nos antoja no sin azúcar y pues nada no hay mucho que enseñar vamos a descansar y mañana empieza lo bueno mañana vamos a entrenar vamos a hacer un bombeo temprano y pues ya les estaré mostrando aquí en el vídeo estoy comiendo y agarramos esta salsa pero está impicoso no sé si es habanero que ya me enchile un poquito pero lo bueno que no le puse muchísimo todavía está comible y pues bueno ya a comer a lo más pica te enchilaste más y creo que si te pasaste no le puse gotitas quieres agua te pasas un refresquito una cervecita una cerveza pasame un refresco a ver igual te puede servir si se te quita le doy a mucha voz porque hay que comer y aquí se tiene que quitarlo el chelado buenos días amigos ya estamos en el mini gym del hotel vamos a hacer un poco de cardio y aquí también va a ser un poco de cardio aquí está ahí pues es lo que tenemos para ahorita bombear tenemos aquí para hacer espalda pecho por acá y aquí tenemos para hacer espalda pecho por acá esto se mueve y tenemos ahí unas pesas para un bombeo bueno primero vamos a hacer cardio y ahorita bombeamos un poco ya desayunamos no les enseñe mi desayuno pero estuvo rico y aquí también comió algo bien rico y al rato les seguimos grabando pues ya a punto de irnos al evento de hoy estamos listos aquí anda ya aquí ya también listos estamos listos con todo listas para el evento de hoy si pues ya no vamos descansando unos minutos y ya estamos esperando yo aquí ahorita me trajeron mis comidas este es pollo y arroz y ya me comí ahorita una de carne muchas gracias estaban buenísimas yo compré una ensalada gigante juraba que no me la iba a acabar pero a su madre pero está enorme el tamaño de la cabeza más grande que la cabeza de aquí mira vean era una ensalada completa ya casi se la acaba y pesaba como dos kilos ¿no? sí o más está increíble increíble en las ensaladas de acá lo estoy logrando pues ya vámonos ya nos vamos a ir y ahorita la seguimos grabando es mejor sí porque sí es mejor vale 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 pues vamos a comenzar todos pónganse en posición de lagartija y hasta abajo exactamente vale listos una dos tres abajo uno arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba no puede ser no puede ser increíble felicidades excelente no hombre ¿cómo te llamas? Stephanie Stephanie increíble Stephanie ¿me sorprendiste? yo pensé yo pensé que alguno de acá iba a ganar y con este lo vi más grande dije pues va a venir acá con todo pero... ¿se mismo? ¿por qué no? no 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 increíble Stephanie felicidades ya estamos de nuevo en el cuarto Jackie lista vamos a la cena VIP ya terminamos el primer día bueno todavía falta la cena bueno esto es nuestro off-fit 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 es off-fit tenis blancos, pantalón de mezclilla suetercito Father Sons blanco y aquí venimos combinados, negro con blanco negro con blanco la idea es que combinemos zapatillas y listos bien combinadita, falda negra y rosita blanca así vamos a la cena vamos a ver que cenamos y listos y preparados ya preparada para comer si tengo un buen de hambre tenemos un buen de hambre ya ya estamos en la cena nos trajeron pechuga de pollo vegetales no se que tenga ahí, una salsita gracias un gravy de que? ah mira aquí dice que mi amiga que es un gravy de jerez se ve buenísimo por aquí están los demás invitados y pues ya vamos a entrarle que ya se hambre estamos aquí en la cena bueno ya comimos y estamos tomando unas fotos y pues nada muy bien amigos ya es el día 2 de DNA bueno venimos aquí al evento de DNA y ya fuimos al gimnasio no les pude grabar porque fue así de rápido nos levantamos nos fuimos al gym fuimos a entrenar pierna un buen entrenamiento de pierna y ahorita voy a hacer mi post entreno vean les voy a enseñar cereal de arroz aquí son como 60 gramos 70 gramos y le vamos a poner un servicio de proteína 40 gramos que sería un scoop y un poquito más así de proteína chocolate y sojet de bohén obviamente y nos vamos a comer un plátano en esta comida le voy a poner también aquí agua para mezclarlo y por acá tengo mi siguiente comida se los voy a enseñar después de comerme eso dispensen el relajo es que no han venido a limpiar la habitación y tenemos esta otra comida que es carne filete de res arroz 220 gramos y vegetales vamos a alimentarnos comer porque al rato vamos a tener el evento de DNA que es un seminario de hecho es parte del tour que estamos dando ahorita de Next Level Generation vamos a estar en varias ciudades de México y el siguiente evento va a ser en el Estado de México si no me equivoco y así vamos a andar por todas partes así que esperen próximos videos de los siguientes eventos y pues nada vamos a alimentarnos y ahorita nos vemos nos estamos viendo ahorita si cuídate mucho gracias bye y y Después del evento venimos aquí al restaurante a comer, estamos aquí todos. Está aquí, Graham, Sandra, Oscar, Lidia, no me sabía tu nombre. Isaías, miren aquí anda entrando en la pizza, se ve buenísima tu pizza. Desde Italia, porque tardaron un poquito nada más. Rosa, por allá Pau, por aquí Natalia, disfrutando su carne. Estás a pocos días del Arnold ya, 5 semanas, pero aquí andamos, miren. Y Gina, estamos disfrutando esta comida sin sanirnos tanto de la dieta, verdad. Bueno, Isaías, parte de su dieta es comer 10 tacos para cenar mínimo. Busquen ese buen coche. Excelente. Buenos días amigos, estamos aquí en el buffet del hotel. Vamos a ir a seleccionar nuestros alimentos. Ya es el último día que vamos a estar aquí en León Guanajuato. Les voy a grabar poquito de lo que vamos a escoger en la comida, que es parte de mi alimentación, de mi dieta, para no salirnos tanto. Obviamente aquí traigo mi programa, pero vamos a escogerlo. Muy bien amigos, aquí primero vamos a agarrar un plato. Los vamos a formar, porque tenemos que pedir cómo quieres que te preparen tus huevos. Ahorita les vamos a decir, sin omelette, estrellados. Yo en mi dieta tengo un huevo estrellado y siete claras. Entonces, ahorita la vamos a pedir así, a ver si me lo pueden hacer. Y por acá ahorita vamos a pasar a lo demás del buffet para los carbohidratos, etc. Y la fruta también. Tengo papaya en la primer comida, 150 gramos. Entonces, ya sé más o menos cuánto es la cantidad. No tenemos la báscula ahorita, pero ya sé más o menos la porción. Para ahorita no salirnos tanto de la dieta. Si me puedes preparar, por favor, un omelette con dos huevos, espinaca y queso. Ese sería uno. Y otro sería un huevo entero con siete claras, ¿se puede? ¿Sí? Y espinacas también, por favor, pero sin el queso. Pero son completos, ¿verdad? Los primeros. Sí, los primeros. Y el segundo nada más es un huevo entero, siete claras y espinacas sin queso. Por favor. Ya le pedí el de Jackie también, de una vez. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos a ponerle una salsita, un poquito de guacamole, una salsita roja. No sé si esté picosa. Vamos a ponerle por acá. Tenemos un poco de papa, un poco de carbohidrato. Y ahorita vamos a buscar a ver si hay avena. Vamos a que traemos el plato de Jackie. Está en la cámara. Bien, pues ya tenemos aquí el desayuno. Más o menos lo que es mi dieta. Las siete claras, un huevo entero, los carbohidratos, es avena. Pero ahorita metimos un poco de papa. Y la fruta. 150 gramos de papaya más o menos. Ya metí extra dos pedacitos de piña. Y, pues nada, Jackie, que está grabando aquí. Miren lo que se pidió. Un omelette con chilaquiles y su fruta con granola. Le puso queso. ¿Qué es queso? ¿Qué queso es? Queso cottage. Se ve buenísimo también. Aquí adelante, adelante. Gracias. Ah, nos están trayendo un jugo. Pedimos un jugo verde. Pues ya, ahora sí, vamos a desayunar. Estuvo padrísimo el evento aquí en Lengua, Anahuato. De hecho, les quería avisar. Si quieres que esté en tu ciudad, en algún evento, en algún gimnasio, les voy a dejar el contacto donde me pueden mandar mensaje en la descripción o va a aparecer aquí en la pantalla también. Y no olviden suscribirse al canal, picarle la campanita, seguirme en mis redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla y también no olviden ponerse mamados.